También se está esforzando mucho para instalar un discurso racista, xenófobo, que discrimina a nuestros hermanos y hermanas de Perú, de Paraguay, de Chile, de Bolivia. Nosotros, los jóvenes, las organizaciones populares, el pueblo movilizado en la calle, le ha brindado su solidaridad, su hermandad, y estamos luchando por los derechos de los hermanos y hermanas migrantes, porque tomamos la bandera del compañero Evo Morales que dice que todo ciudadano es un ciudadano universal y que no puede haber un país, no puede haber un gobierno que se plantee una visión colonialista, una visión que plantee que venimos de los barcos, como dice nuestro presidente Mauricio Macri. En Argentina, los barrios populares, los jóvenes, tienen un dicho que es que cuando alguien es servil al poderoso, alguien es servil a la policía, se le dice que es un gato. Por eso, en los últimos meses, se ha instalado la frase Macri gato, porque representa y sintetiza en un lenguaje popular, juvenil, lo que realmente es ese tipo. Representa los intereses transnacionales, representa al imperialismo norteamericano, representa al sionismo israelí en la región, representa al Fondo Monetario Internacional. Podría estar enumerando todo el día aquello que representa a Macri.